Yo daría lo que tengo por tenerte Yo daría lo que tengo por tenerte Solo que todo el deseo que puedo sentir Alejandra Yo daría todo el deseo Yo daría lo que tengo por sentir tu amor Alejandra Yo daría lo que tengo por tenerte Solo que todo el deseo que puedo sentir Honorada, Sergio Yo daría lo que tengo por tenerte Yo daría lo que tengo por sentir tu amor Yo daría lo que tengo por sentir tu amor Yo daría lo que tengo por sentir tu amor Me lamento casi todo, casi todo el deseo de amor Este es el capo Yo daría esta medida de tu ser Hola, abuelita, Sergio Hola, abuela, Sergio Hola, abuela La estamos esperando La estamos esperando ¿Quién es Rey? ¿Quién es Rey? ¿Quién es Rey? Y Leo que... Tu me security Tu... Tu... Tres , tenés Cog leverage Tu... Y Dios Tu te es Tu... Tu... Tu mirar... Tu es tu... 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 Mi padre más chato que tiene Papá